Así que estás soltero. Pues eso significa que eres mucho. Tú eres mucho. Pues lo cierto es que cualquiera puede iniciar una relación a diestra y siniestra. Lo cierto es que hay demasiadas mujeres en este mundo y para muchas de ellas les resultas atractivo. Sí, en cuestión de porcentajes lo cierto es que a nosotros los hombres nos gusta a veces hasta el 95% de las mujeres, todas nos parecen atractivas, todas nos emboban. Y a las mujeres solamente les gusta el 5% de los hombres que llegan a ver. Entonces, sí, las estadísticas están totalmente criminales. Pero lo cierto es que no es tan difícil conseguir novia o pareja. Si estás soltero es porque eres una persona que simplemente estás esperando, estás buscando minuciosamente a aquella persona con quien formar una relación. Porque sí, ligarte a cualquiera y aquí y vamos a besarnos y luego acá y vamos a besarnos es demasiado fácil. Y tú me podrás decir, ay, es que los guapos sí pueden, los feos nosotros, los feos qué, ¿no? Todos somos feos y guapos al mismo tiempo. Pues la belleza está en los ojos de quien la ve. Si no, ¿por qué crees que hay muchísimas mujeres guapas que vemos en internet que tienen novios sumamente feos? ¿Algo debió tener para llamarle la atención, no? Pues no, lo cierto es que no, simplemente a ella así le gustó. Pues lo sencillo es agarrar a cualquiera, es decir, irte a un antro o hablarles en la calle o mandarles mensajes, así mil, mil, mil olas, ¿no? Eso sería fácil. Pero si te encuentras soltero es porque estás esperando a la persona indicada, estás esperando a la mujer indicada. Y eso es lo más importante, es por ello que si estás soltero es bastante valioso. Pues lo cierto es que estar soltero termina siendo no más que una total bendición. Pues tienes todo el tiempo disponible para trabajar en ti, tienes todo tu dinero para invertir en ti y para hacerte una mejor persona conforme pase el tiempo, eso es bastante importante. Pues hay muchos tipos que se la pasan de novia en novia y de hecho terminan una relación y inician otra y luego inician otra y otra, no toman tiempo para sí mismos porque no saben estar solos. Si tú estás soltero, pues básicamente ya sabes estar solo y ya buscas a una persona que no arruine la paz que sientes cuando estás solo. Si encuentras a una persona que de repente te comienza a molestar y de repente como que no te sientes muy bien, pues entonces sabrás diferenciar de entre una buena mujer y una mala mujer para ti. Pues no importa, pues no termina importando en lo absoluto su belleza, su exuberancia, lo increíble que parezca ser si simplemente no te hace sentir bien como persona y eso lo vas a saber definir, lo vas a saber diferenciar después de haber estado soltero durante muchísimo tiempo. Y no pasa nada, así es para los hombres. Las mujeres tienen muchísima atención y dado a que no tienen esta ventaja de que de repente como hombres no recibimos atención alguna si es que no la buscamos, entonces ellas si son indecisas e inmaduras emocionalmente se la pasan saltando de relación en relación y nunca están solas. Nosotros podemos aprovechar el estar totalmente solos para crecer como personas. No sé, para entrar al gimnasio, ponerte muy fuerte, estudiar algo, comenzar a aprender algún tipo de habilidad, comenzar a mejorar como persona y conforme vaya pasando el tiempo, tu valor como hombre va a ir aumentando. También, a su vez, por alguna razón, pues cuando tú haces todo esto, comienza a llegar dinero. Y es que tenemos que separar totalmente de la mente todo eso de que necesitas trabajar para alguien para hacer dinero, ¿no? No, 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 lo que necesitas es ganas y disciplina, necesitas mucha fuerza de voluntad para poder crear algo. Es decir, trabajando para una persona, sí, ganas dinero y pues tienes para subsistir, para vivir, pero trabajando para tus propios proyectos, estás trabajando para tu propio futuro. Y eso es lo que poco a poco te va a ir haciendo cada vez más atractivo. Pues los hombres, entre más vayamos creciendo, más opciones vamos teniendo. Pues yo a los 20 años no era feo y trabajaba y hacía pues muchas cosas y entrenaba y todo. Y pues mis opciones de mujeres eran muy limitadas, casi no tenía y yo pensaba, pues, ¿qué está pasando o qué, no? Ya sabes, tenías que ahí estarle diciendo, ay, por favor, quiéreme y no sé qué, lo cual era una reverenda estupidez. Pero ahora a mis 30s, las mujeres simplemente han comenzado a llegar solas. Y esto dado a que utilicé, no utilicé todos mis 20s, porque sí tiré a la basura varios años de mis 20s en fiestas y tonterías, pero utilicé parte de mis 20s para ir creciendo, irme haciendo, ir mejorando. Y eso gracias a que durante buena parte de este tiempo estuve totalmente soltero. Pues mi relación de ese entonces más o menos se terminó como a los 22, 23 años y de ahí estuve soltero hasta los 29 que conocí a otra chica. O sea, bastantes años. Y no pasa nada, somos hombres. Vamos a estar solos durante una buena temporada de tiempo. Tú podrás decir, no, es que ya llevo 3 años soltero y ya siento feo. Bueno, si sientes feo es porque no has estado aprovechando ese tiempo, no te has estado construyendo a ti mismo, no has estado creando proyectos. Así definitivamente vas a sentir feo porque no estás haciendo nada, estás perdiendo el tiempo. Pero si tú te estás construyendo como persona, entonces vas a decir, bueno, ok, hoy 3 años, necesito otros 3 años más sin distracciones para poder lograr mi cometido, para poder llegar al proyecto, para poder hacer que mi proyecto crezca. Pero si eres un simple simp, lo único que vas a decir es, bueno, es que necesito una mujer para ya ser feliz porque soy muy triste y me acuesto en mi cama a ver videos y no hago nada. Pues entonces ahí estás perdiendo el tiempo y pues no sé, ya agarra a cualquiera que puedas y ya haz un noviazgo y lo que sea. Y lo cierto es que hay dos tipos de solterías. Una que puedes utilizar para meterte con cuantas mujeres puedas, de ahí andar rogando a mujeres, estarte gastando tu dinero, estar trabajando en una empresa para que te paguen dinero para que después te lo vayas a gastar a una fiesta o te lo vayas a gastar a un antro o a cualquier lado y se lo des a mujeres para que te den placeres inmediatos. O puedes ser un soltero el cual busca crecer sus proyectos, crecer como persona, hacerse una mejor persona en este mundo, hacer lo que te haga feliz. El que digas, bueno, tengo 25 años, voy a echarme 5 o 6 años de soltería y en esos años voy a aprovechar para crear proyectos, para gastar mi dinero en mí, para invertir en mí mismo, en mis proyectos, en mis cosas, en mi propia empresa, crear algo para que a mis 35 años ya no tenga que trabajar ni un solo día más, ya simplemente tenga que estar desde arriba, fuera de la operación, viendo cómo es que mi empresa da frutos y cómo es que recibo dinero de todos lados y ahí es donde puedes comenzar a buscar a una mujer. Porque sí, lo cierto es que somos hombres. He visto muchos videos en donde dicen, no, pues es que la vida es así, tú nada más así, quédate y la decían en ese video. La mujer llega y se clava solita, pero no, lo cierto es que no. Lo cierto es que si quieres encontrar al amor de tu vida, tienes que buscar qué probabilidades hay, es decir, 8 mil millones de personas en el mundo y qué probabilidades hay de que el amor de tu vida se encuentre justamente en el pueblo o la ciudad en el que vives. ¿Qué probabilidades hay? No, tenemos que salir a buscar. De hecho, yo voy a hacer una serie completa en la que a mis 35 años voy a salir a buscar al amor de mi vida porque dudo que esté aquí en donde vivo. Y eso que he viajado ya por varias partes de aquí, bueno, de mi país, no he salido del país todavía, pero no me he encontrado con alguien con quien haga un total match. Entonces a mis 35 años voy a salir y voy a comenzar a buscar. Y en resumen, si eres soltero, eres muy valioso, pero soltero de los buenos.